Hola, selectos cuervos del nido de cuervos. Bienvenidos a la segunda y última parte de esta cariñosa revisión de Apocalypse Now. A los despistados os recomiendo que visualicéis la primera parte y después volváis aquí para completar toda la información. Gracias y seguimos. Estábamos con el casting. Coppola quería primero a Martin Sheen para el papel de Willard, pero este tenía que ir a Roma. Así que el papel pasó a Harvey Keitel y aunque Coppola lo admiraba, no estaba del todo convencido. Por eso, tres semanas después de comenzado el rodaje, volvió a contactar con Sheen. Su primera reunión duró 20 minutos, en el mismo aeropuerto en Los Ángeles, volviendo Sheen de Roma y Coppola yendo a Manila para seguir el rodaje. Y tras un pequeño problema con aduanas por parte de Sheen, ya que llevaba encima toda la ropa de sus hijos y las autoridades creyeron que quería hacer contrabando. Sheen, al leer el guión, se extrañó de que Keitel no hiciera el papel. Keitel había servido cuatro años como marine y en cambio él no tenía ninguna experiencia militar. Al principio ni siquiera sabía nadar y al subir a la patrullera lo primero que hacía era preguntar dónde estaba el chaleco salvavidas. De hecho, ni Coppola ni ninguno de los integrantes de la patrullera habían hecho el servicio militar. Coppola estuvo un año en una academia, gritar, pero se fue y dice que su mayor experiencia militar fue haber escrito el guión de Patton. Sheen tenía miedo de no dar la talla físicamente, ya que tenía entonces ya 36 años, fumaba y bebía mucho además. Reconoce que al principio estaba confuso con respecto a la visión que Coppola quería para su personaje, más unos ojos de narrador que un héroe duro. El personaje, por otro lado, del coronel Kilgore también estaba pensado para alguien físicamente más potente que Robert Duvall, pero éste le pidió a Coppola al interpretarlo, reconociendo después el director que clavó al personaje, literalmente. Se dice que hubo controversia al respecto de una escena en la que Kilgore salva a un niño pequeño, que fue eliminada por Coppola para no dar la sensación de contradicción en el personaje y para no darle demasiado énfasis y seguir con la trama de la película. Pero Duvall no estaba de acuerdo porque pensaba que precisamente le daba más profundidad. No todo es blanco y negro y en situaciones de guerra se hacen cosas extrañas. Duvall rodó seis semanas en Filipinas, pero tendría que volver finalmente seis meses más tarde para tres semanas más para acabar de rodar su parte. En ese periodo de espera habló con militares reales de la caballería aérea, los de los helicópteros, para documentar mejor su personaje y éstos le contaron cosas, como por ejemplo que el general en jefe cazaba ciervos en la frontera camboyana desde el helicóptero dos veces por semana y que murió después de estrellarse su helicóptero yendo de cacería. O que, por ejemplo, a pesar de que en los hangares donde se realizaba el mantenimiento de los aparatos estaba completamente prohibida la droga, fuera y en el campo de batalla corría la marihuana y otras drogas con lo que se veían extraños comportamientos, como por ejemplo intentar enganchar a un ciclista con uno de los patines del helicóptero en vuelo para robarle la bici. Vamos a comentar ahora algunas curiosidades del largo y accidentado rodaje en Filipinas. Coppola se sabía el guión al dedillo y lo que llevaba con él y revisaba constantemente durante el rodaje era una edición de bolsillo del corazón de las tinieblas. Coppola sólo guarda buenos recuerdos de la amabilidad del pueblo filipino tras casi dos años de rodaje. Con respecto a los actores dice sentirse inspirado por el director Elia Kazan al intentar crear un buen ambiente de trabajo para que se sientan cómodos y en cambio algunos se sentían intimidados por la figura del director omnipotente. Frederick Forrest, por ejemplo, el personaje de Chef, estaba muy incómodo, no sabía cómo enfocar al personaje. Coppola le fue guiando para que fuera él mismo e incorporara su propia personalidad al papel fingiendo que no estaba en esa situación de guerra. En la escena en que Robert Duval desciende del helicóptero, Sheen estaba aterrorizado por hacerse daño o arruinar la toma olvidando el diálogo. En cambio Duval se mostró muy centrado y dominando la escena completamente. El equipo tenía un entrenador encargado de que no se acercaran demasiado a las hélices de la cola de los aparatos y les iba marcando la distancia con un palo de bambú. Sin embargo, y teniendo en cuenta que toda la acción era real, no se produjo por fortuna ningún accidente. Para Sheen, y a pesar de que su corte en la cara que aparece cubierto por una tirita en la escena de los helicópteros es verdadero, lo peor fue el calor, calor sofocante. Cuando Sheen rompe el espejo al principio de la película, metáfora de romper su vanidad, de encontrarse, abrirse y llegar al fondo del personaje. No estaba previsto en absoluto que lo rompiese. Coppola solo se lo puso delante después de haber soñado con esa escena, según reconoce. Sin lo rompió, dice, a causa del alcohol y de su frustración. Reconoce que estaba luchando contra sus demonios y le pidió a Coppola que siguiese filmando a pesar de que éste quiso parar inmediatamente, lógicamente, para curarle la mano. Sheen recuerda esa escena como un punto y aparte en su vida que le permitió comenzar a conocerse mejor a sí mismo. Para la escena del tigre, un especialista sostenía un cerdo para atraerlo y así poder filmarlo rugiendo y saltando. La idea era filmar al tigre y meter al cerdo en una caja antes de que el tigre lo alcanzara. Pero el tigre logró atrapar al cerdo y se lo llevó. Se dice que tiempo más tarde ese mismo tigre llegó incluso a matar a alguien, pero afortunadamente nadie en el rodaje salió herido. Un tifón dejó incomunicados a partes del equipo y destrozó los decorados. Pero incluso entonces Coppola aprovechó la tremenda lluvia y el barro para rodar la secuencia que solo aparece en la versión Redux en la que el personaje de Sheen negocia el poder pasar un rato con las chicas de Playboy para sus compañeros a cambio de combustible. Coppola explica que el rodaje y la vida misma se convirtieron en uno, viviendo situaciones surrealistas entre apagones de electricidad e inundaciones. Sheen y Duval, por ejemplo, compartían baño y Duval enseñó a Sheen a ducharse con un cubo y con agua fría. Incluso el iluminista jefe, que pertenecía al equipo del director de fotografía Vittorio Estoraro, ese crack que acompañó también a Coppola en el padrino, también en italiano, adoptó un niño filipino casi recién nacido y se paseaba con él sosteniéndolo con una sola mano. Este equipo, que venía íntegramente de Roma, también trajo sus esposas e hijos con ellos. Coppola hablaba en italiano con ellos y en inglés con el resto del equipo norteamericano. En una amalgama de estadounidenses, filipinos, vietnamitas, franceses... En un determinado punto todos intentaron poner todo de su parte, dado que se dieron cuenta de que Coppola comenzaba a tener serios problemas financieros. Sheen y Coppola reconocen que el hecho de estar acompañados de sus familias fue un gran alivio. Incluso se robó una escena donde aparecen brevemente los hijos pequeños de ambos, Emilio y Gio, aunque no aparece en el montaje final. Por supuesto, dedicamos sección entera para hablar de Brando. Coppola quería que el personaje de Marlon Brando fuese textualmente de una naturaleza monumental, en lucha con los extremos de su alma de una manera que da miedo y que acaban finalmente por destruirle. Sheen dice de Brando que no podía soportar que se fumase cerca de él, pero que desde el primer día, cuando se presentó personalmente uno por uno a los casi 200 miembros del equipo, fue muy amable con él y que hablaba de todo menos de cine y actuación. Compartía sus barbacoas y le encantaba hablar y jugar con sus hijos. No puede decir lo mismo Dennis Hopper. Brando pidió que éste no apareciera ni cerca de él a la hora de rodar. Coppola duda de si su enfado era verdadero o si fue una consecuencia de su inmersión en el personaje de Kurtz con respecto al fotógrafo interpretado por Hopper. Dennis Hopper consideraba por su parte que Brando era el mejor actor que él había visto, con increíble magnetismo y que siendo adolescente, verle a él en viva zapata y a Montgomery Clift en Un lugar en el sol fue lo que le inspiró para cambiar su perspectiva clásica a Jorson Welliana sobre la interpretación. Hopper explica que aceptó el papel en la película con la sola condición de tener al menos una línea de diálogo con Brando. Tal era su admiración, a lo que Coppola accedió. Hopper llevaba ya en Filipinas un mes y medio cuando Brando llegó y cuenta que se estaban entrenando y que un boina verde le había dado un pequeño libro que usaban como manual en las fuerzas especiales. En una cena a la que asistió Brando, Hopper no sabía que Coppola había estado recriminándole el hecho de que no se hubiera leído el libro de Conrad en el que se basaba el guión. Y le hizo el comentario gracioso de que no se había leído el libro, refiriéndose al libro rojo de los boinas verdes que llevaba guardado en la bota y que le iba a enseñar. Pero Brando por lo visto se lo tomó por la tremenda y se enfadó, dado que Hopper abusaba de la bebida y otras cosas. Y continuó haciendo algún que otro comentario, Brando pidió a Coppola que las escenas con Hopper fueran separadas para no coincidir con él. Dado que ni se había leído el libro ni por supuesto el guión, Coppola se llevó a Brando de excursión en barco a rehacer el guión y a preparar el personaje de Kurtz. Tampoco su forma física pasaba por un coronel de los boinas verdes, a pesar de que había prometido que se pondría en forma. El tratarlo como un gigante en las sombras, calvo y de negro, fue la solución de Coppola y Estoraro para hacerlo encajar en la historia y poder rodar la escena de su muerte paso a paso. De todos modos, el personal se afanó para intentar terminar su parte de rodaje en tres semanas o incurrirían en un gasto brutal. Se decía que le pagaban un millón de dólares por semana, un millón de dólares por semana. Brando pidió a Coppola incluso cambiar el nombre de su personaje por uno más americano. De hecho, el rodaje fue bajo el nombre de Laylee, pero Coppola durante el montaje volvió al nombre original de Kurtz. Finalizamos la revisión con un capítulo a modo de epílogo. En un momento determinado, Martin Sheen tuvo un ataque al corazón, probablemente provocado por el exceso de tabaco y ejercicio al mismo tiempo. Aunque parece que no fue tan grave como pudiera haber sido, los rumores de que se estaba muriendo fueron acallados por un vulnerable Coppola con la famosa y verídica frase de que no se va a morir hasta que yo lo diga. Ciertamente, la producción corría el riesgo de no salir adelante. Sheen y su esposa acordaron con Coppola descansar un tiempo. Tras dos semanas en el hospital, se trasladaron a un hotel de Manila y, mientras tanto, Coppola siguió rodando usando al hermano de Sheen, Joe, como doble, ya que se le parecía bastante físicamente. Sheen volvió al rodaje seis semanas más tarde, aunque llevaba un cinturón con un monitor para controlar su ritmo cardíaco. Todo este proceso de rodaje, incluyendo primeros planos rodados en el río Sacramento cerca de Los Ángeles, duró como un año y medio. Una vez realizado un montaje preliminar, se grabaron las narraciones del personaje de Willard, escritas por el corresponsal de guerra Michael Herr. E incluso en el estudio donde Martin Sheen hizo estas grabaciones de voz, se quiso mantener el ambiente. Drexler, el minital amigo de John Milius, le dejaba una pistola del 45 cargada para que se inventiera en el papel. Apocalypse Now fue la primera película que mezcló cinco canales estéreo de sonido al proyectarse, dando lugar a lo que después se conocería como Dolby y que aún hoy es el sonido estándar para la mayoría de grandes producciones. Al principio tuvo muy malas críticas y de hecho en montaje se tuvo que acortar bastante la duración. Pero la gente después no dejaba de ir a verla y con los años ganó prestigio y por ello Coppola se pudo plantear el rehacerla en su versión Redux con mucho del material que se había cortado antes. La reflexión final de John Milius es que la mayor virtud del director es la tenacidad. Nunca hay que rendirse. Así que amigos, tanto en el cine como en la vida, luchad por lo que queréis. Aquí veis, a modo de curiosidad, además de un pequeño collage que tengo en mi casa con fotos, mi edición especial del DVD de Apocalypse Now Redux. Montaje nuevo, estrenado en 2001, remasterizado por Walter Murch con la supervisión del propio Coppola y que presenta más de tres cuartos de hora de imágenes inéditas. En esta edición en español, además, se acompaña de un libro muy interesante de Iván Rivera, publicado por Ediciones 400 Golpes, llamado Odisea en los territorios del horror, sobre las vicisitudes del rodaje. Espero, como siempre, que os haya gustado, que compartáis y os suscribáis al canal para formar parte del exclusivo Nido de Cuervos, abierto como siempre a sugerencias y esperando que estéis ahí en el siguiente capítulo. No dejéis de echar unos con los links. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!